Para conocer en terreno cómo los distintos beneficios están llegando a los usuarios de la provincia, arribó a la zona el director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, Pedro Goy. Estamos viendo la articulación completa de la sociedad para incluir, para que estos muchachos que tienen tanto talento como cualquier otra persona puedan poner ese talento a disposición de los empresarios, del emprendimiento, para que de verdad los podamos integrar en la sociedad, para que no perdamos ese talento que de repente dejamos pasar. Dentro de las actividades de Goy en Chiloé, también se concretó una visita a la Escuela Diferencial Antucao de Castro, donde se trabajan los cursos de la línea más capaz para personas con discapacidad, específicamente en cultivo hidropónico y la formación de maestros sangucheros. He aprendido muy bien cosas, como sembrar estas cosas. Me gusta, me gusta andar, sembrar de todo. Es una experiencia maravillosa. Ellos a pesar de su presencia como adultos son niños, ellos son niños. Y como tales tienen ese comportamiento y uno trata de trabajar lo mejor posible con ellos. Les encanta trabajar al aire libre. Me gusta mucho cultivar la tierra y todo lo que tenga relación con el aire libre, en realidad. Para mí esto es una gran bendición. Yo me estoy preparando en este curso maestra sanguichera. Me estoy preparando para salir al mundo laboral a trabajar. Hay gente que se queda en la casa y eso no vale. Por eso, gente floja, que duerme, no quiere trabajar. Pero yo soy una mujer valiente, una mujer fuerte, que yo voy a trabajar y voy a ganar mi plata, voy a vivir el día a día. ¿Una mujer chilota? Una mujer, pero no sé cómo decirle. ¿Una mujer chilota? Una mujer chilota y estoy viviendo en Chiloé y me llamo Chilota. Yo les he entregado todos mis conocimientos a ellos para que ellos puedan trabajar alguna vez. Yo sé que ellos pueden, tienen todas las habilidades. En este momento que hemos llevado tres semanas trabajando con el práctico, han demostrado que sí pueden. A nosotros nos permite poder contar con recursos, que es lo importante, para poder generarle la capacitación a nuestros estudiantes. Pueden tener una relación con el mundo externo al ámbito educativo. Es una primera experiencia. Nosotros integramos este año a estas dos instancias de OTEC que están trabajando con nosotros en el mundo de la capacitación. Así de esta forma, los jóvenes de esta escuela vivieron una jornada de lanzamiento de los dos cursos de la línea más capaz para personas con discapacidad, cultivo hidropónico y la formación de maestros angucheros para preparar al mundo laboral a cada integrante de la familia Antucau, ocasión donde se firmó un convenio de inclusión laboral con dos empresas importantes del rubro gastronómico de Chiloé. Gracias.